Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video para mi blog Hoy os quería presentar un nuevo spinner, un poco soso no? Que es esto? Un boton? Que hará? Wow Lucecita, navidad A que mola Pero aún puede molar más Mirad, tiene un altavoz En teoría, si lo conectas por bluetooth Ya, hizo un ruidito Así que ahora nos vamos, por ejemplo, a youtube Buscamos nuestro propio canal Para no hacer spam de nada más Y vamos a ver, por ejemplo, la intro de Pokémon La intro de mi canal A ver, como lo pillo Sirve de altavoz Pokémon Pokémon Piner Dulce Hay algo que mola más Apagar la luz La pone todo oscura A que mola, si es así, dadle un like Suscribiros Y nos vemos en otro video Chao Chau 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 Chau